Salen, pasean, disfrutan. No han hecho nada. Bien, ¿saben una cosa que podríamos hacer en las vacaciones? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han construido alguna cosa en las vacaciones? A lo mejor con un papel. Mira, ¿qué construyó eso? Un avión. Un avión. Muy bien, ¿y quién lo construyó? Se le olvidó quién lo construyó. ¿Y de qué material está hecho? Lo hizo. Ah, ¿alguien por ahí lo hizo? Muy bien. ¿Y para construir las cosas, qué necesitamos? Ah, es que yo, ayer con mi hermano construimos cosas. ¿Qué cosas? Como yo construía una mujer. ¿Construiste una mujer? Muy bien. Con bloques. Eh, yo un día con mi hermano estábamos jugando con los legos y estábamos haciendo construcciones. Muy bien. Tenemos algunos constructores. ¿Quién ha construido algo con papel? A ver, levante la mano. ¿Quién ha construido algo con plástico? Con los legos, son de plástico. ¿Quién ha construido cosas con maderas? A ver, ¿qué han construido con madera? Construimos altos. Ajá, de madera. Qué bien. ¿Con qué construiste de madera? Eh, un arco. ¿Un arco? ¿Eso para tirar flechas o eso para atajar penales? Los de flechas. Los de flechas. Muy bien. Yo el otro día me encontré con ese dinosaurio. Uy, ¿no te vio asusto? Mira, ahí tenemos algo con madera. ¿Dónde están las flores? ¿Quién habrá construido eso? ¿Quién? Bien. ¿Lo hizo usted? Mira. Ah, sí, son muy grandes los dinosaurios. De repente puede darle un poquito de susto. Pero ¿saben que en la Biblia Dios le pidió a alguien que construyera algo? ¿Qué? Dios le dijo a Noé que construyera, ¿qué cosa? Arca. Un arca. ¿Qué era un arca? Era un barco. Un barco. Un barco. Un barco gigante. Un barco gigante. Un barco. Es un barco muy grande. ¿Y con quién lo iba a construir? ¿Con quién iba a construir el arca? Con madera. Con madera. ¿Y para qué iba a construir un arca? Un barco. Porque se iban a usar el par de la tierra. Ah, muy bien. ¿Cómo se comportaba la gente en ese tiempo, en esa época? Se portaban muy bien y Dios les quería regalar un crucero de paseo porque se portaban muy bien ellos. ¿Eso era? No. No. ¿Para qué era el arca? Porque vendía un diluvio. Pero si en esa época nunca había llovido, ¿cómo iba a haber un diluvio? Porque Dios le dijo a Noé que vendió un diluvio. ¿Y es fácil de creer que iba a venir un diluvio si nunca había llovido? No. A su vez. No. Porque ahí no llovía, salía el agua del piso. Y había rocío. Pero Dios le dijo que iba a llover. ¿Qué le dijo la gente a Noé y a su familia? Que está loco. Oye, este hombre está loco. ¿Cómo está predicando que va a llover si nunca ha llovido y que se va a inundar todo con agua? A Cufifo le decían, ¿no es cierto? No, está loco, ¿no? Eso no puede ser. ¿Y Noé creyó en esto o no? Sí. Sí. ¿Por qué creyó? Porque él cree todo lo que dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creía en Dios? Muy bien. Noé sabía que lo que Dios le decía, Eva, iba a pasar. ¿No es cierto? Pero sabíamos que el hombre no se portaba muy bien. ¿Qué hizo Noé mientras construía con madera este gran barco? Nada. Traía a todos los animales. Noé todavía no traía a los animales. Antes empezó a... ¡Ja, ja, ja! A predicar. Empezó a predicar. ¿Y qué predicaba él? Que Dios... Que iba a venir un diluvio. Que iba a venir un diluvio. ¿Y la gente sabía lo que era un diluvio? No. Y Noé le explicaba. Dios los va a arrepender. Ustedes están portando de forma inadecuada lo que Dios espera. Por lo tanto, va a venir un diluvio que es que va a caer mucha lluvia y va a cubrir toda la tierra. Por lo tanto, este barco que yo estoy construyendo con mi familia es para que todo aquel que crea en Dios y se arrepienta pueda salvarse, pueda ingresar al barco. No, Noé está loco. ¿Cómo va a llover? ¿Y va a caer tanta agua? ¿Y va a cubrir todo? No, imposible. Eso es... Son locuras que se le crean a él. La gente dijo que tiene un cuco en la cabeza. Exacto. No creyó para nada en eso. No, porque es para nada. Pero, él siguió predicando con su familia. Y luego de la última vez que Noé predicó, entraron en el arca. Y empezó a sentirse un sonido. Eso, de verdad. Antes, ¿qué pasara acá en la lluvia? Y empezaron a aparecer, ¿qué cosa? Los animales. ¿Y qué más aparecieron? En mi caso una vez estaba lloviendo. Bien. Aparecieron los animales y aparecieron las aves. Y en forma... ¿Cómo venían todos corriendo desordenados? ¡Eh! ¡Vamos al arca! ¡Vamos al arca! No, venían en forma ordenada. Dos, venían de seis los animales que eran puros y de dos los que eran impuros. De dos en dos en parejas los que eran impuros, ¿cierto? Y de seis los que eran puros. De siete. De siete los que eran impuros. ¿Ya? Puros. Y en forma ordenada empezaron a ingresar en el arca. ¿Y la gente qué pensaba? ¿Qué decían? ¿Seguían pensando que Noé estaba loquito? Sí, decían que eso muriera un chavajito. ¿Y de dónde salían tantos animales? Entonces a lo mejor lo que decía Noé, el viejito loquito, tenía algo de sentido. A lo mejor algo había de verdad en eso. ¿De dónde salían tantos animales? ¡Claro! Y los animales empezaron a ingresar en el arca. Después, ¿qué pasó? La puerta del arca se... ¡Se cerró! Algunos decían que tenía un pajarito en la cabeza. ¡Sí! Era raro, ¿no es cierto? ¿Quién cerró la puerta? Un ángel. ¡Exacto! Y quedaron encerrados en el arca. ¿Y al tiro se puso a llover? ¡No! ¡No! ¿Qué pasaba con la gente? Decían, mire, este hombre parece que realmente estaba medio loquito. Se encerraron con animales y ahí están encerrados en ese tremendo barco de madera. ¡Loco! Así le decían. ¿Cómo le decían? ¡Loco! Así le decían. Hasta que de pronto, las nubes se empezaron a acercar. El sol cada vez se vio menos. Y empezó a caer el agua. ¡Loco! Y llovió. ¿Cuánto tiempo? ¡Cuarenta días! ¿Y? ¡Cuarenta noches! ¡Cuarenta días y cuarenta noches! ¡Loco! Y el agua empezó a subir, 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 a subir. ¿Y qué pasó con la gente? ¡Se murió! ¡Falta el tsunami! Los desobedientes, los que no quisieron recibir el mensaje que Dios estaba entregando a través de Noé, perecieron. ¿Ustedes quieren ser como los animalitos que obedecieron, o como Noé, que predicaba? ¿O preferimos decir, no, parece que están medio loquitos y no le hagamos caso? ¿Qué es mejor? Obedecer a Dios y creer siempre en lo que Él nos dice. Y de esa forma, vamos a poder entrar en este gran barco para tener salvación. Entonces ahora, van a llevar ustedes esto. Y tienen que ayudar a esta pareja de leoncitos a llegar al arca. Al arca. ¡Feliz sábado, queridos hermanos! Mientras escuchaba la historia de los niños, me hubiese gustado estar sentadito ahí también. Pero bueno, el tiempo pasa rápidamente. Les invito a que oremos para meditar en la palabra del Señor. Influenemos el rojo. Padre eterno, en esta hora, Señora, al abrir tu palabra, queremos pedirte, Señora, que tu Santo Espíritu sea con cada uno para poder comprender el mensaje que tú traes a nuestras vidas. Gracias, una vez más, Padre, por permitirnos estar acá en tu casa de oración. En el nombre de Jesús, pedimos esto. Amén. Les voy a invitar a que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 15 en adelante. Vamos a leer del 14. Romanos 8, versículo 16. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis el Espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibisteis el Espíritu de hijos adoptivos, por lo cual clamamos Padre, Padre. El mismo Espíritu identifica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que juntos con Él seamos glorificados. Hasta el 17. Esta promesa hermosa que nos habla acá la Sagrada Escritura, que somos hijos adoptivos de Dios. y nos habla de que no debemos tener temor porque Dios está dispuesto a responder a nuestras necesidades, está dispuesto a responder a nuestro clamor. En Jeremías 33, vamos a leer este texto, Jeremías 33, versículos 2 y 3, dice, para que todos los tengan, aquí en este capítulo se habla del profeta Jeremías, en el versículo 1, que él estaba preso, estaba encarcelado. Y Dios le habla aquí, le dice, en el versículo 2, así dice el Eterno que hizo en la tierra, el Señor que lo formó para afirmarla, el Eterno es su nombre. clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En el capítulo de Romanos, nosotros nos dimos cuenta que somos hijos de Dios, somos adoptados. y acá el Señor en Jeremías le está hablando de que él formó la tierra, él es el dueño de todo. Cuando uno sale o dentro de la misma ciudad ve cosas hermosas y cosas, ya sea en el campo, puede darse cuenta las maravillas que Dios formó para cada uno de nosotros. Y él es el dueño absolutamente de todo. Y me tocó ir al norte esta semana que pasó y pude ver campos eternos, grandes extensiones de sembradío, lugares hermosos. porque el hombre lo ha cultivado. Hay sectores donde hay praderas de flores, otros sectores donde hay árboles hermosos, frutales, hay parras. Y uno puede ver ahí la mano de Dios cómo se manifiesta a través de la naturaleza. y uno queda estaciado mirando las maravillas que Dios ha creado para uno. Pero a veces en nuestra vida nosotros nos ahogamos en pequeños problemas o dificultades que podamos tener ya sea personales o con nuestra familia. Pero Dios aquí tiene una promesa enorme. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Qué significa la palabra clamor, clamar? En el Nuevo Testamento en griego esto significa acosar a una persona, llamarla por su nombre, gritar, pedir, no cansarse. Eso significa clamar. Clamar también es una oración, pero es distinto a la oración. La oración es algo que nosotros hacemos en forma normal y repetitiva. Cuando oramos por los alimentos damos gracias a Dios por los alimentos que nos da. Pero el clamor es mucho más allá. Es una oración que nace del corazón, de la angustia. Cuando tú estás angustiado por algún problema, alguna dificultad, puedes clamar a Dios y Dios te va a escuchar. Dios está allí presto a escuchar. en la Sagrada Escritura nosotros encontramos varios ejemplos de personas que clamaron a nuestro Padre Celestial. Vayamos allí al libro de Lucas capítulo 18 verso del 1 al 7. Aquí Jesús habla de una parábola. Muchas veces hemos leído o escuchado esta parábola, pero quiero centrarme en el clamor de esta persona. Dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dentro de sí aunque si tengo a Dios perdón, que ni tengo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo ¿por qué esta viuda me molesta? Le haré justicia no sea que viniendo de continuo magote la paciencia. ¿Qué estaba haciendo esta viuda? con esta persona estaba clamando estaba acosándolo insistiendo eso significa clamar insistir y el versículo 6 y el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no era justicia a sus encogidos que clama a él día y noche se tardará en responderles hermanos cuando uno clama a Dios día y noche Dios responde a nuestro clamor a veces a veces podemos tener una dificultad muy grande que escapa de nuestras manos no tenemos una solución humana para ello pero tratamos de hacer todo lo posible para nosotros solucionar el tema pero nos olvidamos que hay un Dios en el cual tenemos que clamar esta experiencia de clamar yo la viví personalmente con mi esposa hace un tiempo atrás fue el año pasado en agosto del año pasado cuando íbamos a conocer a nuestra nieta teníamos el vuelo reservado ya de hace tres meses atrás teníamos pasajes comprados y llegó el día que teníamos que viajar el día viernes a las 8 30 de la mañana y no contábamos con todos los trabajos y desvíos que habían hecho en el aeropuerto para poder llegar a la zona de embarque como no habíamos ido hace tiempo al aeropuerto yo por lo menos he ido varias veces pero no habíamos ido hace mucho tiempo unos nos confiamos yo me confié de que iba a llegar a tiempo como ya teníamos hecho el check-in todo partimos nos levantamos tipo 5 y media 6 de la mañana 6 y 6 y cuarto salimos al aeropuerto y ya nos pusimos nerviosos llegó pusimos el famoso programa que hay el Waze que hay en los teléfonos mi cuñado nos fue a dejar algo pasó que nos llevó el Waze no a la sala a la sala de embarque sino a la torre de control detrás del aeropuerto y ya eran aproximadamente 25 para las 8 de la mañana lo cual después llegamos a la sala de embarque el vuelo ya estaba cerrado y la única auxilia era que nosotros embarcáramos sin nuestras maletas y fueran después nos hicieron pasar pasamos a la policía internacional había una fila grande enorme nos vieron estábamos complicados nos hicieron pasar de forma inmediata llegamos a la puerta de embarque y ya el vuelo se había cerrado no solo nosotros teníamos ese problema había un señor con dos hijos más que también llegó al asado nos mandaron a hablar con ciertas personas de la línea aérea fuimos a hablar y no había opción ninguna el avión estaba allí pero estaba cerrado los nervios nos tomaron sufrimos opción oral había un sector donde nos dijeron vayan ahí conversen y yo me dispuse en la fila y en ese sector obviamente a la gente que llegaba ahí la mandaban en otro vuelo pero era la gente que venía haciendo escala y tomaban el vuelo que seguía a Brasil porque el avión que ellos venían precisamente venía atrasado y no alcanzaron el vuelo que tenían que efectivamente tomar cuando yo vi eso dije aquí está la solución pero no era así porque no era para los que recién se estaban embarcando en Santiago y bueno el señor decía clama a mí y yo te responderé veamos otro ejemplo Mateos 15 22 al 28 Mateos 15 22 al 28 ¿alguien que quiera ayudarme a leer esto? a ver hermano Hugo lo voy a ir y aquí una mujer cananea que había salido a aquellos por fines gritaba diciéndole señor hijo de David ten compasión de mí mi hija gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaba diciendo dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros él respondiendo dijo no he sido enviado sino a los restos de la casa de Israel entonces ella vino y se postró delante de él diciendo señor respondióle el hijo no está bien tomar pan de los hijos echando a los torrillos ella dijo si señor pues también los torrillos con de las mimajas las migajas que caen de la mesa de sus amas entonces respondió Jesús y dijo oh mujer grande tu fe hágase contigo como era su hija quedó sana desde aquel momento gracias en esta historia podemos ver esta mujer afligida por la hija que estaba enferma y los discípulos que hicieron hicieron la charla pero ella clamó rogó y más que dice la sagrada escritura se humilló a los pies de Jesús y Jesús que hizo sanó a su hija porque por la fe que ella tenía por la fe que ella demostró querido hermano tú puedes tener un problema en la vida pero a veces nos falta fe para poderle pedir a Dios que nos resuelva ese problema nos falta apostrarnos humillarnos ante los pies ante los pies de Cristo cuántas veces pensamos de que nosotros podemos solucionar el problema y vamos tocamos puertas vamos donde el amigo donde el hermano por favor ayúdame a solucionar este problema pero no acudimos directamente a Dios mientras estábamos allí con este problema mi compuñado que nos llevó al aeropuerto él estaba ya en la parte de arriba donde viendo cómo solucionar el tema porque también se sentía culpable de no haber llegado a tiempo y haber llegado al aeropuerto y preguntó cuánto significaba comprar otros pasajes el valor era inalcanzable en ese momento y no había pasaje para ese día mi hijo en Brasil no estaba esperando él ya sabía que habíamos perdido el cuero se puso a orar y ahí yo me acuerdo en la oración intercensural que a pesar de la distancia Dios responde el cuñado vio que había pasaje para el otro día y estaba a punto de comprarlo cuando se mete la mano al bolsillo y no había andado así lo que un momento lo había dejado en la camioneta quedaban pocos pasajes porque no es llegar a encontrar pasajes y nosotros ahí ya habíamos pasado obviamente por la presidencia internacional teníamos que esperar que nos sacaran de ahí pero no podíamos salir solo tenía que venir alguien de la aerolina y sacarlo nuevamente hacia afuera donde está toda la gente esperando para poder ingresar y poder esperar de ahí sus vuelos y yo impaciente tratando de que la señorita de alguna manera incluso le dije ¿por qué no nos manden otro vuelo? imposible señor no se puede y los pasajes los perdíamos definitivamente tanto de ida como de vuelta mi esposa que la empresa en que trabaja ellos tienen convenios con niñas aéreas y compra constantemente pasajes para su jefe y para gente que trabaja con ellos para diferentes partes del país sabe muy bien de que imposible que un pasaje de esa naturaleza que se compran con anterioridad porque son las ofertas que hay se puedan devolver o cambiar de vuelo es imposible no hay forma de hacerlo de hecho en la empresa han perdido muchos pasajes y ahí estábamos nosotros señora viendo otros vuelos también otras empresas no había caso y yo me acercaba a la señorita señorita por favor ¿por qué no viene la persona para que nos saque para ver porque me cuñaba por otro lado intentando solucionar el tema pero en los tiempos de uno no son los tiempos de Dios el señor nos dice clama a mi y yo te responde lucas 18 35 39 hermana a usted le gusta leer y dice aconteció que acertándose Jesús aquelicó concieron que estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la mujer que pasaba preguntó ¿quién era aquí? se dijeron que pasaba Jesús Nazarene entonces dijo diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí los que iban delante lo retenían para que callaran pero él gritaba aún más fuerte hijo de David ten misericordia de mí gracias aquí vemos otra escena donde el ciego escuchó que Jesús iba en esa multitud y preguntó ¿qué pasaba? y le dijeron Jesús de Nazarene y él clamando dice Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante de él ¿qué hacían? lo arrepentían cálmate cállate tal vez le habrán dicho tú eres un mendigo no tienes derecho a estar al lado de Jesús no molestes pero el mendigo gritaba más fuerte porque él sabía que él era hijo de Dios él sabía de que la solución estaba en Jesús y gritaba más fuerte Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús lo escuchó mandó que lo trajeran y le preguntó ¿qué quieres que te haga? hermano ¿qué quieres que te haga Jesús? ¿qué te ayude en algún problema con tu familia con tus hijos con tu esposa? no porque seamos cristianos a veces no tenemos problemas con nuestras esposas o nuestros esposos ¿qué quieres que te haga Jesús? ¿tienes algún problema financiero? ¿qué quieres que te haga Jesús? ¿te has preguntado qué quieres que te haga Jesús? yo quería que Jesús me solucionara el problema para poder viajar este ciego quería la vista y Jesús le dice tu fe te ha salvado hermanos ¿cuánta fe tenemos? ¿cuánto clamamos a nuestro Dios? hay promesas en la Sagrada Escritura tal vez tienes una enfermedad esta persona que pidió la oración que Dios sabe solamente que es y él hermano tenga fe clame a Dios el Señor le va a responder el salmista el salmo 30 nos da un hermoso consejo salmo 32 si estás enfermo ¿qué dice allí la Sagrada Escritura? ¿alguien que lo lea fuerte atrás? salmo 32 ¿alguien de atrás que pueda leerlo por favor? ¿cristian? gracias gracias a multimedia por poner los versículos ahí Jehová Dios mío a ti clamé y me sané hermano si estás enfermo ¿qué hay que hacer? ¿clamar a Dios? clamar rogar no cansarse eso significa clamar si estás angustiado tienes una angustia en tu corazón salmo 34 6 ya lo van a reivindicar salmo 34 6 ¿qué dice? este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró ¿lo libró de qué? de todas sus angustias hermano a veces nos angustiamos por cosas pequeñas y nos olvidamos que tenemos un Dios grande que nos puede ¿qué cosa? librar de las angustias yo con mi esposa estábamos muy angustiados habíamos perdido la esperanza de viajar a Brasil pero no teníamos en ese minuto nada yo me movía de un lado para otro y donde la señorita le preguntaba ¿qué pasa? que no nos vienen a buscar para sacarnos para afuera pero como dije los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios y en ese momento que mi esposa también vio que no había solución humana para esto la señorita nos llama y me dice señor mi supervisor ha hecho una diferencia para ustedes pero ¿qué pasa a Dios? ¿qué sucede? nos vamos a embarcar en el vuelo de las 12.45 ¿no es la mano de Dios esa mano? Dios estaba allí escuchó nuestro clamor y le pregunto ¿cuánto más significa esto? no dice nada no dice nada usan el mismo cambian de avión solamente y usan el mismo pasaje y de vuelta les digo ¿lo perdimos? no también lo usan no hay ningún problema señor así que van a venir lo van a sacar para la sala de embarque para que puedan ingresar nuevamente hermanos allí pudimos ver la mano de Dios la mano de Dios presente en este mundo actualmente así como el Hijo de Dios cuando sabemos también a veces somos porfiados y clamamos a Dios Dios hace presente Jonás 2.2 nosotros conocemos esta historia de Jonás a quien Dios le había pedido que fuera a predicar a una ciudad que estaba pervertida ¿y el que hizo? hizo caso omiso y se fue a otro lugar a disfrutar tal vez la vida pero con Dios no se juega ¿qué dice Jonás en el versículo capítulo 2 verso 2 dijo que me ajuste y buque al Señor y el río yo desde el seno del sepulcro camé y oíste Dios gracias Jonás estaba ¿dónde en ese minuto? en el vientre del pez y se humilló y clamó a Dios queridos hermanos ¿no es un Dios maravilloso el que tenemos? el cual está dispuesto a ayudarnos somos hijos somos herederos a veces cuando nuestros pequeños hijos ya no son niños ya no son pequeños pero cuando teníamos nuestros hijos y nos pedían papá dame esto mamá dame esto no nos quebrantaba el corazón de poder entregar lo que ellos querían ¿verdad? ¿cuánto más nuestro Dios nuestro Padre celestial quiere entregarte a ti y a mí lo que nosotros le pedimos? queridos hermanos quiera Dios de que a pesar de las dificultades a pesar de los problemas no nos olvidemos de Él y clamemos a nuestro Padre celestial como dice la palabra de Dios en voz en cuello no descansemos y Dios sabrá dar la respuesta como dice Él también como conviene que el Señor nos bendiga cada uno de nosotros en esta mañana amén y la palabra de Dios y la palabra de Dios con nosotros abundancia Oh, cuán difícil es a veces caminar En los momentos en que todo sale mal Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás Pues con mi fe veo tu amor y tu bondad Oh, cuán difícil es a veces continuar Cuando no entiendes los porqués en la vida Pero te puedo contemplar en tu madera en soledad Y me consuela saber que has estado en mi lugar Y aunque no merezco tu amor, tú me lo das Y no me pides nada, cambia en su lugar ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar No hay callejón tan oscuro Donde no pueda haber tu luz Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús Oh, cuán difícil es a veces continuar Cuando no entiendes los porqués en la vida Pero te puedo contemplar en tu madera en soledad Y me consuela saber que has estado en mi lugar Y aunque no merezco tu amor, tú me lo das Y no me pides nada, cambio en su lugar ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar No hay callejón tan oscuro Donde no pueda haber tu luz Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús Les invito a ponerse de pie para orar Antes de orar Quiero señalar un detalle que es importante ver Que lo voy a mencionar porque Para ver cómo Dios obra en sus hijos Cuando ya estábamos en la parte de arriba Nuevamente en el embarque Íbamos con mi cuñado a servirnos algo Y veo que viene de frente el caballero Que venía también a haber perdido ese muelo Con sus dos hijos Venía de frente Yo lo veo mirando y lo veo mirando a mí Y me dice, ¿cómo le fue? Yo le digo, bien, gracias a Dios Y a usted? Me fue mal, me dice Perdimos los pasajes Y estoy llamando a mi esposa Que venía también al aeropuerto Ha sido en otro vuelo Así que la estoy llamando para que no venga Así que perdieron cuatro pasajes Hermanos Dios es grande y maravilloso Con sus hijos Amén Oremos Padre eterno Grande y glorioso es tu nombre Señor Que este mensaje sea para la honra y la gloria tuya Que podamos ver, Señor, tu mano Tanto en el pasado como en el presente Que tú, Señor, escuches a tus hijos Escucha, Señor, el clamor Que hay en nuestras vidas Queremos pedirte, Señor Que estés siempre a nuestro lado Que podamos morar contigo Y ahora, Padre Despídenos a nuestros hogares en paz y bendición En el nombre de Jesús Pedimos todo, Padre, sin merecer nada Amén Vamos a cantar nuestro himno final de despedida A ver, hemos terminado de una forma diferente Amén 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 Es pues Señor De haber tenido aquí De tu palabra La bendita luz A nuestro hogar Con tus senos de allí De todos tu vida, buen Pastor Jesús.